¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! La bandera puertorriqueña. ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! Lo latino está bailando. Lo latino está bailando. Lo latino está bailando. Está bailando. Lo latino 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 está bailando. ¡Qué bonita bandera! ¡Ay, mi bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡La bandera puertorriqueña! ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡La bandera puertorriqueña! ¡Todo el mundo está bailando! Las mujeres están bailando, todos los hombres están gozando Están gozando Están gozando Están gozando Santo Domingo, Cuba y México, Colombia y Ecuador Panamá y Costa Rica, España y Chile también Venezuela, Guatemala, Salvador Perú, Argentina y Bolivia Sudamérica, Centroamérica Y ya tú sabes, Puerto Rico Espera, volvemos Vámonos, 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 vámonos Ganando santo Vámonos, 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 vámonos Todo el mundo Vámonos, 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 vámonos Y dicen ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video